¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Más fuerte, chicos! Y a los regresos, ding-dong-da, ding-dong-da, la campanata, ha nacido como niño nuestro Dios de amor, ha nacido como niño nuestro Dios de amor. Muchas gracias, cerramos lentamente y seguidamente nos van a interpretar ellos mismos un hermoso baile. El profesor de música volará hacia la cabina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguidamente nos van a interpretar ellos mismos un hermoso baile. El profesor de música volará hacia la cabina. Por su cualidad de ser muy juguetón. Y Virginia...